Una cordial invitación a todas las personas que gusten acompañarnos, todas las familias de General Terán y de sus alrededores. El próximo martes 7 de marzo tenemos en el Teatro de la Ciudad en punto de las 10 de la mañana como invitadas especiales para dar un reconocimiento y sobre todo un reencuentro de una reseña histórica que queremos hacer para que ya quede un archivo en el DIF de General Terán. Hemos invitado a las presidentas del DIF desde 1961, desde que tenemos registrado que empezó el INPI, lo que es el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. La gente que guste, hombres, mujeres, familias en general, el Teatro de la Ciudad va a estar abierto para todos. A las 10 de la mañana tendremos como invitada especial y moderadora, porque soy parte de expresidentas y actualmente presidenta, invitamos a la licenciada Patricia Salazar Marroquín, nuestra diputada local, para que sea nuestra moderadora del panel de las presidentas y expresidentas de General Terán del DIF municipal.